Hola amigos, ¿qué tal? Aquí te traemos la información en dónde podrás seguir el partido en vivo y en directo entre FC Juárez vs Querétaro en la jornada 16 de la Liga MX Femenil. En su torneo de apertura 2022, el partido se llevará a cabo este lunes 17 de octubre del 2022 en el horario de las 8 pm hora mexicana. Para seguir el resultado del FC Juárez vs Querétaro en vivo en todo el mundo, se podrá seguir por internet a través del sitio oficial de la Liga MX Femenil. Además en las redes sociales tanto FC Juárez como de Querétaro, que nos trae el minuto a minuto del encuentro para que no te pierdas el resultado del mismo. El canal que transmite por televisión en México el partido entre FC Juárez vs Querétaro completamente en vivo en el horario antes mencionado es el canal Fox Sport, que se puede ver por los sistemas de televisión de paga como Dish, Easy, Megacable, Chic, Star TV y Total Play. Bueno amigos, hasta aquí la noticia. Recuerda que estamos subiendo contenido todos los días. Nos vemos en la próxima y gracias por vernos.